La leche es el primer alimento con el que las madres de los seres humanos y de todos los mamíferos nutren a sus bebés recién nacidos. La leche es un alimento completo que contiene muchos nutrientes para que los niños crezcan fuertes y sanos. La leche que se compra en el supermercado la producen las vacas. Una parte se la dan a sus terneros y el resto de la leche se refrigera inmediatamente para conservarla mejor. ¿Y qué comen las vacas para dar tanta leche? Muchos alimentos nutritivos, entre ellos el heno, que para ellas es uno de los más ricos. ¿Y el heno cómo se hace? El heno es hierba, que en primavera y en verano se corta en los campos y luego se pone a secar al sol para poderla conservar y dársela a las vacas incluso cuando hace frío y ya no crece en el campo. Para producir el heno y llevarlo a la granja, hace falta la ayuda de los tractores que, junto a máquinas especiales, cortan la hierba. Le dan la vuelta varias veces en el campo para secarla bien al sol y convertirla en heno. Entonces, el heno se recoge del suelo, se aplasta mucho y luego se ata en paquetes redondos o cuadrados, llamados pacas, que después se transportan a la granja en un carro. ¿Pero las vacas cómo pueden comerse el heno de las vacas? ¡Sí está muy aplastado! Antes de darle a las vacas, se usan máquinas especiales, también aplicadas a los tractores, que deshacen las vacas, cortan el heno en pequeños pedazos y lo ponen suave. A las vacas les gusta tanto el heno que hacen concursos para ver quién come más. ¡Chupi! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Me voy a cortar un poco de hierba! ¡Ahora lo entiendo todo!